Gracias. 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 Good evening. Gracias. Buenas noches. O buenos días. ¿Cuál de día ahí? ¿De día o de noche? Nada. No la escucho. I can hear you. Hola. 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 ¿Cómo me va? ¿Se le quitó el dolor? Ya. No. 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 ¿Cómo vas con la práctica, Mirna? ¿Cómo vas con la práctica, Mirna? ¿Cómo vas con la práctica, Mirna? Y estoy esperando tu amor, esperando tu olvido. No te amenazan. 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 Gracias. Good evening, students. Good evening. Good evening. Good evening. Me escuchan? Yes. Clean it like water. Okay, how are you today? Do you listen to me, students? Yes. Good evening and see you. Okay. How are you? How are you today? I'm fine. Very nice. Ready for the class? Yes. That's good, that's good. Very nice. Jeanette, how are you? How are you? How are you? Very nice. Very good. Very nice. Excellent, excellent. Ayer tuve problemas, porque ya no me pude conectar. Sí. Yo creo que vinieron un poco más de la cena navideña ustedes, ¿verdad? No, bichet, tío. La compañía quedó horrible. Al internet le agarró la goma. Le agarró la goma. No, bichet, pero lo importante es que disfrutaron. Sí. Ah, como, sí, bueno. No, bichet, tío. Very nice. Very nice. Okay. Good evening. Good evening. Welcome. How was it today? Excellent. Very nice. Ready for the class? Yes. That's good, that's good. Okay. Now, this, this, yes. ¿Qué les pasó? ¿Qué les ha pasado a los demás hoy? Seguieron unos ahí en el grupo que no iban a venir porque estaban en algo muy importante. Tenían un evento. Ah, okay. Están reventando el cohete. Están reventando el cohete. Están tomando las vacaciones ya anticipadas. Okay, vamos a ver acá. Jonathan, Graciela, Tito. Okay, si hay tres que han manifestado que no pueden. Bueno, con lo que estamos vamos a trabajar. No hay problema. Okay. I'm going to call your name. So, as soon as you listen, you need to please send me a present, okay? Good, awesome. Okay. Okay. Ah, and about the activities. Si pueden avanzar con la unidad 4, la pueden terminar toda antes del martes y también lo que es el examen final, pues no hay problema. Hoy vamos a ver un último tema que es el que nos va a orientar para trabajar lo que es la siguiente clase. Si ustedes recuerdan lo que ayer trabajamos, ¿qué fue lo último que vimos ayer? ¿Cuál fue la actividad que estábamos realizando? ¿Cuál fue la actividad que estábamos realizando ya? lo que era la... Ah, very nice, very nice. W's question work, ¿verdad? Ok, very nice, good. Hoy vamos a continuar trabajando con lo que es el tema muy importante referente a lo mismo, pero hoy le vamos a agregar algo más. Para que se ponga un poco más interesante el tema y así podamos nosotros aplicarlo de la mejor manera. Good evening. Good evening, welcome, Elias. Una pregunta, ya pasaron listas. No, no, todavía no. Todavía no. Ok, ahorita vamos a tratar de pasar listas. Solo estoy dando a un pequeño tiempo, pero vamos a trabajar ahorita en esta parte. Solo give me a chance. Ok. Será que vamos a estar pocos alumnos en la clase hoy, ¿verdad? Ok, give me a little bit of a chance. I'm just looking for... Adelaida Carolina Alvarado Alías. Present teacher. Very nice. Aida Yanet López Cardona. Present teacher. Very good. Ana María Reyes Méndez. Present teacher. Very nice. Vitia Noemí Ruiz Borja. Present. Very nice. Edwin Alberto Pérez Lue. Edwin Alberto Pérez Lue. Elianza Roswaldo Castaneda Coronado. Graciela Cruz Ortiz de Leyva. Gustavo Alberto Guerrero Castillo. I'm here teacher. Very nice. Henry Elvidio Rivera Flores. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? José Aníbal Portillo. ¿Qué es lo que está pasando? José Elías Hernández Pacheco. Present teacher. Very nice. José Magdaleno Herrera Álvarez. Present teacher. Very nice. José Miguel Blanco González. Present teacher. Very nice. José Daniel Espadero López. Kevin Alexander Lovato González. Liliana Laura Teresa Polío Arce. Present teacher. También present. Very nice. Mirna Elizabeth Peraza de Vieda. Present teacher. Very nice. Ricardo José Abelar Olivo. Present teacher. Very nice. Teacher nada más un comentario. Sí. Lo siento por estar prácticamente solo de oyente, pero últimamente yo estoy saliendo bien tarde de mi trabajo, entonces me toca manejar ya de bien noche para mi casa. Ajá. Ok. Entonces ahorita también voy manejando para mi casa, entonces prácticamente solo por eso estoy de oyente en sus clases. Vaya, eso es lo que me dejas saber entonces cuando ya esté en casa, por si llega un poco temprano para poder practicar. Vaya, de acuerdo. Y este también con respecto a las tareas y todo, el material que está en la plataforma, también ya estoy. Ya estoy. ¿Ya terminó todas las tareas? Las tareas, sí, ya terminé todo. Ah, ok, perfecto, el examen también. Una consulta, en la última clase, el día martes, ¿va a ser algún examen así por conferencia o nada más el examen que está en la plataforma? El martes lo que va a ver es una, va a ver lo que es una, déjenme sacar, desde donde se me ha olvidado, miren. ¿Una reposición? No, 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 no. Como una pequeña encuesta, referente al módulo, es una pequeña evaluación que se les hace, que es el requerimiento de parte de INSAFOR. Entonces, ese día es obligación, porque todos ustedes tienen que hacerla de manera individual, y luego tienen que enviar una captura como comprobante al grupo. Ah, vaya, de acuerdo, sí, le pregunto esto para estar más atento. Sí, no, el martes tienen que estar todos muy atentos, porque es la última y hay que completar todo eso, entonces el martes hay que estar prácticamente ahí listos. Y tiene que ir, ahí tiene que ir de todo. Hola. ¿Tiene que ir de todo? No, no, es que es referente, referente al programa. Bueno, que se ha visto. Ajá, no, 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 es referente al programa, o sea, por ejemplo, para saber si ustedes están satisfechos o no, y cosas así, pero eso lo van a hacer hasta el martes, porque tienen un horario específico. El teacher está autorizado para hacerlo hasta el momento de que nos han indicado, antes no lo podemos hacer. De igual, de igual me imagino que el lunes les van a enviar el link, donde les van a decir, miren, aquí se van a meter y las instrucciones, pero no lo vayan a completar, sino hasta el martes. Y irán a mandar el pavo también, ¿o no? ¿Él? El pavo. Ah, no, le van a mandar doble cheque a cada uno. Ok. Con aguinaldo incluido. Ah, vaya. Bueno, gracias por la aclaración, dicho. Ok, very nice. ok, vamos entonces a iniciar nuevamente con una clase magia. Ayer tuvimos pendientes de una actividad que era referente al ejercicio de la página 40. ¿Verdad? Teacher no va a terminar de pasar lista. No terminé. Sí, verdad, que usted, Ricardo me hizo una pregunta. Es cierto, perdón. Ok, Víctor, Jonathan, Sánchez, Monzón. A ver, no. Sí, Omar, Avanesa, Santos, Girón. Gracias. Ok, very nice. Rafael, Alberto, Teos, González. Carla, Yasmin Rivera Flores. Present. Muy bien, Carla, gracias por recordarme. Ok, a alguien que se esté recién conectando, que no le haya. Muy bien, tichero. Carla, pensaba que le iban a poner. güey. Edwin Pérez. Edwin Pérez. Exacto, por eso dije. ¿Quién más? Aníbal Portillo. Aníbal Portillo. Aníbal Portillo. ¿Quién más? Ok, very nice. Excuse me. Ok, entonces nos quedamos pendientes con la actividad, ¿se recuerda la actividad que estábamos trabajando ayer? Wow. Ok, déjenme ver, ¿Loran ver la pantalla? Wow. Ok. Very nice. Teníamos, por ejemplo, la primera, ¿verdad? Y decía, I work in the bank. Y ahí ustedes tenían que agregar lo que era el resto de la actividad, ¿verdad? Ok. Vamos a ver en el caso de la number one. ¿Qué tiene Aníbal Portillo en la number one? Y yo estuve trabajando con Henry. Ajá. Le hemos puesto, permítame decir que el detalle es que no encuentro la página donde estaba la tarea que habíamos hecho con él, pero más no me recuerdo, le hemos puesto in, 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 in. Ok. En la, en la, usted lo notó en un cuaderno aparte. Sí, lo noté en un cuaderno aparte, pero es en relación a las respuestas que habíamos hecho con él. Ok, ok, very good. Entonces vamos a pasar aquí. Vamos a ver acá. Carolina, ¿con quién trabaja usted? Trabajé con eh, Vanessa. Ok, ¿qué tenían en la number one? On. On. ¿cómo se leería la oración completa? I work in the bank eh, that is on Frist, Frist, Frist Avenue and Barth Street. Ok, very good. On tienen ustedes, ¿verdad? Sí. Yes. Eh, me acaba de escribir Víctor, que dice que ya se va a conectar, porque tuvo un compromiso. Ok, ok, very good. Bueno. Ok. Thank you, Gustavo. Ok, entonces sería, I work in the bank that is on Frist Avenue and Barth Street, ¿verdad? Ok, muy bien. Estamos bien, vamos bien, excelente, it's correct. Repeat after me, everybody. I work in the bank. I work in the bank. That is on Frist Avenue. That is on Frist Avenue. En Barrio Street. En Barrio Street. Ok, very good, very good. Vamos a la number two, vamos a ver que tiene Mirna en el number two. On. On? Yes. Ok, ¿y el resto? ¿Cómo lo tienen? In. 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 Nosotros in. Nosotros in. Ok, ¿por qué sería in? Porque habla de lugares específicos. Porque habla de lugares específicos. No. Específicos. Ajá, entonces, in. Sí. In. No, no es por lugares específicos, es porque está hablando de un lugar donde estamos, pero no específicamente. Es correcto, ahora sabemos, por ejemplo, el departamento, pero no sabemos si es en realidad están en la ciudad de la libertad o no están hablando en general en el departamento, en qué municipio, en qué, no sé, caserío, no sé, ¿verdad? Cualquier situación de esas. Ok, sería in. Ok, recordemos, bueno, después voy a la indicación porque si no, por las demás, repitan después de mí. Their factory is located in La Libertad. In La Libertad. Ok, very nice. Vamos con la number three. Ok, vamos a ver acá si me ayuda Elías Hernández. ¿Cuál, teacher? Number three. Number three, pero yo, este, no, no llegué hasta esa parte porque se me había acabado el saldo, lo había reportado ahí en el grupo. Ah, ok, ok, ok. Vamos a ver entonces acá, Teo, si usted sí lo terminó. y la hicimos ahora que está buena. Ah, ok, ok, pero no hay problema, vamos. We see you, me lo tapo. Ah, ok, ok. We see you at training from or in the cafeteria. We see you at the training room or in the cafeteria. Cafeteria. Ajá, así lo tienen. Sí. Ok, very nice. Los demás? Yes. Sí. Ok. Los demás? Sí. Ok, ¿quién me tiene diferente? Nosotros con Henry creo que no tenemos diferente. Porque no me han conocido. ¿Hola? No sé si está conectado Henry. No, no, Henry dijo que creo que el tío que venía en camino. un es en el relativo. Y nosotros tenemos un un de café. Ok, very nice. Very good. Ok, vamos a ver, la number one está correcta. Está dando un punto de referencia donde se van a encontrar, ¿verdad? En la segunda también está dando un punto de referencia. Entonces, por ende, sería él at, ¿verdad? Ok, muy bien, en la primera parte estaba bien, en la segunda, pues no es que esté del todo mal, porque in puede ser dentro de la cafetiva, pero aquí lo están utilizando como para referirse al punto de referencia donde lo van a dar. Ok, vamos a repetir. we see you at training room. We see you at training room. Y aquí le podíamos agregar el data. We see you at the training room. We see you at the training room. or at the cafeteria. The cafeteria. Ok, very nice. Kids, vamos ahora a ver lo que es number four. Vamos a ver si me ayuda Miguel Blanco en number four. Ok, ok, teacher. Ok. Ok, Ana works in the company that is in town. Si. Ana works in the company that is in town. Así la dejaron. Sí, teacher. ¿Alguien más tiene diferente o está igual? Yes, we have 100 weeks. Ok, very nice. Is it correct? Repeat. Ana works in the company that is in town. Ana works in the company that is in town. Ok, very good, excellent. Vamos con number five. Vamos a ver qué tiene en number five. Gustavo. Ok, Vanessa. My relatives go to the month that is on Christmas home. Ok, my relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Así la tienen, ¿verdad? Yes. Yes. Ok, very nice. Excellent. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Very good, repeat. My relatives go to the mall that is on Roosevelt Street. Okay, muy bien, vamos a number six. Vamos a ver qué tienen number six. Liliana. ¿Dónde está ahí? Sería ¿Y? 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 Ok, vamos a ver acá. ¿Alguien tiene diferente? No? Students. ¿Nosotros también? Number six. Number six have M. Ok. Number four have M. Okay, very nice. Aquí pasa un caso peculiar que ya la oración ya traía la preposition of place. ¿Ustedes identificaron? Ya traía la preposition of place y era un error del del libro, ¿verdad? Y del escribano ¿por qué no lo identificó? ¿Verdad? Y nosotros pues no lo identificamos, ¿verdad? Ok, entonces en el momento que yo leí el act yo puedo decir ya no puedo llevar el import ni el on porque el act ya está ahí ¿verdad? si lo identificamos Vanessa con Vanessa ¿verdad? bien ¿verdad? 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 Bienvenido 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 Entonces sería acá Repite después de mí Repite Tell him that we are Tell him that we are that we are at the middle room at the middle room with everybody with everybody Muy bien, excelente. Sí, qué calle pasa por nuestra área de trabajo, qué avenida, qué negocio, si hay algún centro comercial, si hay alguna tienda, si hay alguna, no sé, la estación de policía cerca, una clínica, etc. Ahí lo que ustedes tengan alrededor, van a hacer un pequeño croquis de lo que es su lugar de trabajo. Y van a tener, por ejemplo, así como este. Entonces, digamos, van a poner ustedes el lugar de trabajo y ustedes pueden poner ahí, ya sea alrededor o como sea. Y luego ustedes van a lo que es dialogar con sus compañeros sobre el lugar de trabajo donde está ubicado. Por ejemplo, qué calle, qué avenida y si está enfrente de él, la parte qué, atrás de qué cosa, etc. Un mapa conceptual, mapa conceptual, mapa, perdón, un croquis, vea, sobre lo que ustedes van a hablar del lugar de trabajo. No sé, no sé si me explico. Muy bien explicado, solo que, bueno, en mi caso, no puedo decir por lo demás, pero en mi caso, donde yo trabajo, solo una sola calle está marcada. Y solo esa, esa es una que tiene nombre, solo una, la que, la que pasa donde la hace trabajo. Ese es todo, y ahí las demás ni una tiene nombre. Ah, usted póngale ahí un nombre. Usted invéntale, ¿verdad? Lo importante es que tengan cómo practicarse. Ah, bueno. Ajá, de igual manera, de igual, acá les da la opción, cuando ustedes estén trabajando en pareja, de poder, eh, lo que es, elaborar, eh, la, la, el compartir pantalla. Ah, si ustedes lo pueden compartir en la pantalla, sería mejor para que así ustedes, eh, tengan su croquis, practiquen con el suyo y luego con el del compañero y así sucesivamente. ¿Ok? ¿Inventamos la información entonces? ¿Hola? ¿Inventamos la información? Sí, si ustedes quieren, pueden, si no quieren poner exactamente la dirección de su trabajo, pueden inventar otro y poner qué es lo que hay, hay un supermercado, etcétera. Ahí, a modo que ustedes tengan cómo practicar. Y recuerden utilizar la pregunta, por ejemplo, digamos que tienen un banco, que tienen una estación de policía, que tienen un, eh, un gimnasio, etcétera. La pregunta, where is the gym? Where is the police station? Where is, etcétera, vea, con el where. Vamos a trabajar a esto. ¿Ok? Ok, there we go. Si es una pupucería, tiene que ponerle qué pupucería. Yes, pupucería. Es a pupucería. Aplicada, la niña. Déjenme ver ahorita. Ok. 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 Gracias. Ok, there we go. Los dejé de tres y cuatro para que tengan más chance de practicar, ¿ok? Muy bien. Gracias. 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 Ahí están. Y ¿Qué? Yo creo que Mirna ya terminó. Ok. Ya hice el croquis de mi lugar, sólo estoy poniendo y haciendo ya la oración exacta de la de él. de toda la dirección dando el word exacto, next tour de Walmart bueno quiero ver ahorita el croquis y ahí vamos a practicar es que lo tengo pero así escrito más o menos ajá para hacerlo en también cerca un mall es que vaya por ejemplo no sé cómo se dice ¿cómo se dice trabajo? world world in the world sería ¿verdad? en mi caso I in the world ¿verdad? ¿cómo se llama la empresa? ¿lo puedo poner el nombre de la empresa? ahorita I in the world Joshua School next to the the world school school you were in in the school ok ah you are teacher a la par de Walmart exactly next to the world exactly uh-huh eh quiero ver eh sería I in the world I in the world I in the world Joshua school eh I'm in front of in front of ranta in the india in the free name in the full estación excel en el que geste hecho de haber pero debe haber cerca y un hospital no tiene enfrente del walmart no está la parte por eso estoy relacionando acordándome si yo digo yo verdad yo trabajo tendría que decir hay in the world next to the the warm up in front of the station puma si no recuerdo hay in the world hay de bork cool hay in the world a ver in the full estación sí sí por eso en franco la gestación puma quiero es que me quiero acordar de cómo es para preguntar nada más cosas esos son los únicos lugares porque al otro lado podría decir a in the world más más y de intercorner intercorner y de flor flores flores detrás de un bosque no ahí no es detrás de un bosque no en frente es en frente en frente en frente en frente pero el educador está enfrente en medio de en la parte de abajo sobre no sé cómo se dice enfrente en frente 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 en flores en frente no no en frente en front sí pero en front of sería en frente a la gasolinera en frente a la gasolinera en front of va ahí sí pero es que es que el lugar está aquí está la gasolinera y aquí está el lugar entonces nosotros estamos en medio si el bosque está detrás de la del colegio creo que una iglesia por ahí también es que es la iglesia a la iglesia es que es iglesia y es colegio es iglesia y es colegio pero yo trabajo no en la iglesia sino que en el colegio ok me decía carolina que ya tenía su croc hola carolina hola pre pregúntenme dónde está mi trabajo bueno bueno no what my work my work is in front of como se dice in front of the my house oh ok in front of your house ok yes and across the street only across the street i only across the street son los crífes de la calle perfect perfect only across the street perfect eso vaya anotándolo para cuando bueno wonderful so Gracias. ¿Qué les parece si todos anotamos las mismas preguntas, como en este caso las que hicimos? ¿Para qué a la hora de responder si la respuesta se la avisaron? Carolina, probablemente, ¿no? Eso podemos poner. Bueno, vamos a ver. Ahí he tenido a Magdaleno callado Todo el rato Se está inspirando Hola Ahí ha estado callado todo el rato Se está inspirando con el croquis ¿No cree usted? Pues sí ¿Será con este? ¿Y cómo va a ser para compartírmelo? No, pero yo estoy haciendo en un papel Yo también Guachete Por Dios santo Toda la manzana hizo No, todo el pueblo Todo el pueblo No hombre, chéle Yo solo el barrio Ay, no creo que ya lo voy a hacer en otra página Yo ni regla tengo Toda la manzana El pueblo entero El pueblo no Así no se vale ¿Cómo va a aprender todo eso? Bien, se aprende Porque cada Cada cosa que puso ahí Hay que ponerle el nombre ¿Y ahí la estoy poniendo el nombre? Sí Nombre Sí Profe Sí Este Si es barrio Tengo que ponerle Neighborhood 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 Entonces Pero como los nombres propios No tienen modificación Entonces Si es San Francisco Así San Francisco Sí Si se llama por ejemplo Palo Blanco Si se llama El El Sunce Si se llama Se llama por ejemplo El Chunchucuyo Se puede llamar por ejemplo Y ahí No va a cambiar El Chunchucuyo Es de la tencha Yes No No Ya terminaron Dicho lo hicimos Cada quien separado Solo que mire Por ejemplo Le van a poner el nombre La iglesia ¿Cómo así? ¿Cómo así? Por ejemplo Aquí dice O sea Está El Por ejemplo Está el San Bac Está el Chunchucuyo O sea Solo vamos a poner Identificar qué es O también el nombre De la iglesia O sea El banco No La Chunchucuyo Nada más Pero Pero Ok Lo han hecho individual Pero Niña niña Va por ejemplo Mire Y para la gasolinera Gas Station Se dice Gas Station Sí Sí Ok Para las calles No sé Como No me sé Los nombres La verdad En inglés También se va a poner ¿Cuál? ¿Mande? ¿Cuál dice? Para las calles No Es que las calles Tienen su nombre propio No No cambiaría No No Lo sé Que no me lo sé Ajá Porque para mí Eso ya Pago Eso es unicentro Por no me sé Las calles Como se llama No Es que usted Ahí la puede poner Inventado No hay problema Contar qué Pero en inglés ¿Ah? En inglés Sí Por ejemplo Si es segunda avenida Second Avenue Ah Second Avenue Ok Thank you Gracias Pero lo van a practicar Después ¿Verdad? Sí Bueno No sé Yo Los compañeros No son eso Solo creo que Rafael Creo que está Aquí ahorita Ok Sí Porque tienen que practicar El chiste es que lo Lo practiquen Ajá Ok Agua Y barracks Entonces sería Espero que está Hasta ahí Quizá Pero no No hay Sería Puede ser Eh Your job Eh Y front Sog In the bar Y The next The barracks Sí ¿Verdad? Jal Militar Militar Post Militar ¿Y qué? Post Post Puesto P Ah Post Post P-O-S-T Post 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 Militar Post Militar Ok Post Y el otro Eh Eh The park Park ¿Cómo lo dejaste? Post Police In front of the park Uh-huh In front of the park Post 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 Militar Next Tú Le pusiste Yes Next Tú Vaya Y Kevin Ok Bueno Ahí tengo que verlo Eh Bueno Yo Quiero que si nos vamos a Distribuir un poquito Yo trabajo en San Salvador Bueno La oficina está en San Salvador Yo trabajo en todo el país Menos mal conocen No O sea ¿Cómo llegar a la oficina? De la dirección de la oficina Puedo usar Eh Eh Y Pero aquí No deberíamos de estar haciendo Bien Hay que formular la pregunta Va Si hay que formular la pregunta Bueno Pero también se tiene que hacer el croquis Ajá Bueno el croquis ya prácticamente ya lo tengo hecho Hay que hacer croquis No hay mucho cuesta de hacer croquis Eh Pueden tomar la captura Eh El croquis es como Digamos un modelo Pero Pero si ustedes lo tienen Ya detallado La forma de hablar Pues no hay necesidad de hacerlo La idea Yo le daba la idea Para que ustedes se ubicaran Por ejemplo Geográficamente las cosas Ah ok Ajá Para que lo puedan practicar Porque ya después de usted Usted escriba Cómo está su lugar Y le pregunta por ejemplo Kevin Ah where is the band O por ejemplo Where is Dependiendo de lo que usted mencione Que hay en su lugar de trabajo Echel Yes Le voy a leer el mío Bye bye I work in los naranjos Mm Roda tú Sonzonate Exactly In los naranjos The main entrance Is in front of the park Ok ok Solo una question Los naranjos es una Es una Un pueblo Una ciudad Una villa Un cantón Cantón Ok Entonces pongan Village In naranjo Village Para que se sepa Que estamos refiriéndonos A una villa O un caserillo Porque solo dicen Los naranjos Entonces me queda a mí Como los naranjos Ok Que es naranjos Puede ser una tienda Pero si usted dice Naranjos Village O sea que está diciendo Que es El caserillo Los naranjos El cantón Los naranjos Etcétera Village ¿Cómo se Villaje Se escribe Ah Village Se pronuncia Village 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 Calle ¿Cómo dicen que se dice Calle chicos? Straight Straight Ok Recordemos que Esta dirección No es para mí Es para alguien Que no conoce Entonces tengo que Tratar de ser Lo más específico Posible Ok 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 Cuando ya veamos El otro tema Nos vamos a dar cuenta De que nos va a servir Extra para poder Dar una dirección más Y nos va a ayudar Mucho más todavía Ok Entonces Es para mí Estábamos miren si está bien escrita puedo le voy a le voy a dar ahí ok ahí donde dice está utilizando el posesivo del nombre el posesivo del trabajo no es de vitia excelente no 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 ya ves que agarró la pauta excelente ok 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 i mean cuál es donde trabaja vitia así Así es, así es, así es, así es, así es, which avenue is? ¿Cómo vi que tiene avenida? ¿Usted qué dijo que tenía este aníbal? Una freeway, o sea, una autopista. Ah, una autopista. Y dijo también el aeropuerto, ¿verdad? Así se llama, freeway, aeropuerto. Lo tiene, ¿cómo podríamos decir? Lo tiene. Para poner mi trabajo, o para poner, o para poner pregunta o para poner respuesta. Ambas. Ok. Por ejemplo, yo en pregunta, como lo mencioné, ¿verdad? Puse, where is your workplace? ¿Dónde está tu lugar de trabajo? La respuesta la puse, ahí la fui escribiendo en el chat. My workplace, my workplace, my workplace is in front of freeway. My workplace, my workplace, my workplace is in front, in front, in front, que es lo que es la preposición, in front of. O sea, en frente de la autopista. Y le vamos a poner el nombre de la autopista. ¿Cómo se escribió la autopista? Freeway. Free. Why? Porque no es una calle, sino que es una autopista. Freeway. Freeway. Ahorita le digo, aquí lo estoy escribiendo. La autopista la conocen como Comalapa. Entonces, acabo de ponerlo ya en el chat. Ok. My workplace, in front of Freeway, Comalapa. Me faltó PA. Me faltó PA. Entonces, sería la pregunta. Where is. Where is your workplace? Pero entonces, ¿cómo hacemos? Como que le está preguntando uno a usted o que estamos hablando de usted y de su trabajo. Prácticamente la pregunta va enfocada a todos. Porque si yo le digo, where is your workplace? Por ejemplo, Carolina. Es a. Bacterial. Laboratorio. Laboratorio. Mm-hmm. Esto es lo que tiene cerca. The other side, around. This around. Behind the laboratory is the Institute National INDA. Instituto Nacional INDA. It's the second avenue. The second avenue. in the corner is Super Jose. Mm-hmm. Yeah? Yeah. Yeah. The rest you read because it's a. And the. Police station. This is. Estación de policía. Mm-hmm. Up after the board you pass. With the. This avenue. Mm-hmm. I'm just on my work. I'm just on my work. Mm-hmm. Mm-hmm. I'm just on my work. A street. To San Antonio. Hayes, Borja, San Francisco. Mm. Niers. Niers to me work. Eh. Howard Store. Saul O'Neill. Bakery. Banana Sol. Te vi un muro que pedo. Hola, teacher. Hola, hola, perdón Hola, verdad que el mapa yo me desconecté un poquito con lo que usted dio las indicaciones, pero verdad que se va a hacer con el trabajo, donde uno trabaja o donde uno vive Sí, sí, correcto, puede ser cuando ustedes trabajan o donde viven el problema Y eso lo vamos a a practicar con los compañeros a preguntarnos así las direcciones así como está en el ejemplo Sí, sí Sí, es que nosotros entendimos al revés que lo íbamos a hacer individualmente y estábamos haciendo preguntas Era que lo hicieran entre ustedes para que después practicaran pero si lo trabajaron individual pues ustedes sabrán lo mejor ahí Ya lo vamos a practicar con los compañeros Ok Ya ve Vaya Del trabajo lo hizo Hola Del trabajo lo hizo usted Sí Vaya Ah, pues si quieres Uno de los que dejamos Ajá De ahí saquemos las preguntas Uno cada uno Ajá No, tiene que ser de un ejemplo sacar las preguntas porque no podemos Ajá, porque si nos preguntan algo vamos a decirle en frente por favor between Ajá, en medio ¿Eh? Ah, pues agarramos uno cualquiera no sé Ajá Va chicos ahí vean que aquí me agarramos ¿Cuál es la dirección de su trabajo? No, sería which ¿Cuál? Which Porque me van a preguntar ¿Cuál es mi? Ajá ¿Cuál es la dirección de su trabajo? 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 address. Ah, what is your word address? Your works address. Your works, ¿verdad? Ah, ok. Ahí pueden utilizar el posesivo del nombre. Y, ahí cero. Pero what, en este caso, what sería, ¿cuál? Es que, ajá, es que el what con el which tienen casi similar uso. Entonces, mucha gente, en vez de utilizar which, a veces utiliza el what. Pero no en todos los casos después del what. Por ejemplo, si usted está, digamos que usted está en un parqueo, por ejemplo, y ve un montón de carros, ¿verdad? Pero anda con un amigo que le va a dar rayo y usted no conoce el carro de él. Usted no le va a decir what is your car. No. Si no, which is your car. Ah, ok. Pero, si, por ejemplo, usted están hablando sobre una noticia y usted quiere preguntar cuál es la noticia. Oh, what is the new? Ahí se pregunta con what. ¿Cuál es la noticia? Entonces, son diferentes formas de uso, ok. Lo vamos a ir aprendiendo a través del proceso. Bueno. En este caso sería what is your work address. Yes. Y ahí se va. What is your work address? Esa era la pregunta, miren, que tenemos que formular, miren, ve. What is your work address? De acuerdo. Ya de ahí le ponemos el nombre. Por ejemplo, yo le pregunto a Henry, va. What is your work address, Henry? Bueno, yo aquí formulé la mía, no sé si está buena, pero vaya, digamos que me hacen una pregunta. What is your work address? Elías. Entonces, yo aquí respondría, I work in the hall near the park, the road, Prudencio Paz, near the police. ¿Cuál? ¿La última fue? Near the police. ¿De policía? Como algo cercano ahí a la policía. Ok. Porque ahí se encuentra, pues, en mi lugar de trabajo. Tiché. Tiché. Ya se fue, quizá. Sí, sí. No sé si estaría bien así. Es algo larga. Mi adro es 99, 95 Avenue North Street Mirador House number 380. 18, 18. Ok. Pero lo primero es que usted dice my address y no es su dirección, sino que es lugar de trabajo, ¿eh? Ajá. 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 Sería, 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 I work. No, my, my, my work's address, or my job's address, cualquiera de la doble. Ajá. 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 Y no sé si lo, el complemento está correcto. Ok. O si. Ajá, repita, repítame lo que no le escuché. Ajá. 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 Ajá Muy bien, está bien Teacher Ok, ya voy Permítame Me dijo Miradores Street North Sí, no mentir 95 Avenida North Ah, 95 Avenida North Ok, muy bien, excelente Ok, sí, dígame En mi caso, yo lo tengo así Pero en la hora de pronunciarlo Primero se escucha Por ejemplo, en mi caso My work in the Joshua School In the in front Boulevard 45 In the next to the Walmart Santa Ana Ok Is dijo, ¿verdad? No, no tengo is My work In the Joshua School Ok, 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 pero ¿y dónde ¿Dónde está La parte donde usted explica Está en? Ajá, es que eso es lo que no sé ¿Dónde ponerlo? My work in the Joshua No, es que se dice Mi trabajo en la En la tarde Tú necesitas poner el is Porque es el verbo Mi trabajo en la preposición Mi trabajo en la preposición Y luego con la preposición ya ubica lo demás Ah, es in the Joshua Linda In the Joshua School In the in front Ok, cuando ya lleva, por ejemplo Next to in front Ya no tiene que poner el otro in otra vez Ah, ok Ya solo, por ejemplo, dice In the Joshua School In front of Ajá Ajá, y luego igual el otro Ya no tiene que poner in nuevamente Ok, y en la siguiente parte igual Next to from Boulevard 44 Next to the Walmart Santana Santana Next to the Boulevard, dice, ¿verdad? Sí No Dije My work is in the Joshua School In front of Boulevard 44 Next to the Walmart Santana Santana Ok, hoy sí Excelente Muy bien Vale, gracias Ticho Very nice Ok No podemos dar una dirección Para pronunciarlo Me dice Por ejemplo Me dice la estación de policía En inglés ¿Cómo lo dice? Police Station Police Station Police Station ¿Parque? Park Park ¿Qué más tiene que hacer, Alex? ¿Escuela? School Instituto Instituto ¿Tiene un instituto cerca? Yeah, National Institute INDA INDA Instituto Instituto INDA Tiene cerca una iglesia, ¿verdad? Church Church ¿Y está en qué avenida, o calle? East and the Let me check It's on the Second Avenue Second Avenue And Fifth Street It's between Torrest Street And Fifth Street Un laboratorio clinico Ah, yeah Bacterium And the same street Is the Environment World Across the Street Environment Center Yo tengo cerca Pero es que se llama Pasoamericano Ahí sí nos tendría que ponerle el nombre El nombre en inglés O pasoamericano Ah, puede ser que el tiempo de dar a American World No, le puse American Street Ah Yo le puse Le puse American Street Pasoamericano Paso Paso Paseo Paso 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 ¿Cuál es la contraseña Usted Uno, dos, tres, cuatro, cinco Para hacer las tareas Supongo que es eso A mí se me quebró el teléfono la vez pasada ¿Se sentó en él porque lo daba en la bolsa de atrás? No, se me cayó Como ando en la moto Cuando yo me bajé Me salió volando Y ahí se me perdió la entrada Oh En algún paro Debe haber parado No, se me cayó de la bolsa Oye, no dice que salió volando Pues se salió volando el teléfono Entonces usted maneja la moto Ahí andamos Peligro al volante Yugaré que Terminó el tiempo Esta reunión está siendo recogida A por la luz A ver el teléfono A ver el teléfono A ver el teléfono Májate ¿Cuál es la vida? ¿Ah? No No ¿Cuál fue lo que fue? ¿Cuál fue lo que fue? Practicé un poco ¿Practicé un poco? ¿Es difícil? No es tan difícil Pero No es tan difícil Pero No es tan difícil Pero Necesito practicar un poco Porque Cuando hay un peor Es Que Can Explore un poco Este es mi Mi plan Ok No sé si se No exactamente But Yes Ok Very good I was sent To The group Ok Very nice Ok El resto The group Was it difficult To create That information I don't feel That But That's I need I need to know What I can Give Okay Ok Very good Cuando Cuando vamos a hablar Lo mismo Para dar direcciones Recuerden que es lo mismo Como lo que hemos estado Practicando Solo decir que está Enfrente Que está atrás Que está al par Que está en medio De O etc Es lo mismo Solamente ver Hay que ubicar Los lugares Pero Se nos vuelve Un poquito complicado Recuerden Las avenidas Las calles Las colonias El nombre que tengan No cambia Yo le ponía el ejemplo Por ejemplo A Yanel Le decía Bueno Si La calle Se llama Chunchucuyo Ok Va a ser Chunchucuyo Street No vamos a poner A buscar la traducción De Chunchucuyo No Chunchucuyo Street Porque así Se llama El lugar Entonces Es primero El no El nombre Después La calle Yes Si Si se llama Por ejemplo San Francisco Street San Francisco Street Yes Si decimos Por ejemplo Vamos a ver Roosevelt Street Araujo Street Por ejemplo Henry está hablando De los Naranjo Village Naranjo Village Ok Si es El nombre del barrio Primero Y después Neighborhood San Francisco Neighborhood Ajá Barrio San Francisco San Francisco Neighborhood Right Ok Entonces Es así De esa manera Igual para las avenidas Para decir Por ejemplo Porque hay avenidas Que se llaman Hablamos Veamos alguna avenida Algún nombre Que tengamos Primera avenida First Avenue Segunda avenida Second Avenue Si decimos Por ejemplo Avenida Marcial Por ejemplo Marshall Avenue Y así Suación Teacher Y si es Por ejemplo Carretera Es lo mismo Street Street Yes Carretera Sí Carretera Son Sonata Street Ah ok En ese caso Road to Road to Pero 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 Cómo Cómo Es la dirección Que usted Digamos La quisiera En ese caso Yo lo tengo Así Road From Santa Ana To Son Sonate Road to Santa Ana To Son Sonate No From Santa Ana To Son Sonate To Son Sonate From Santa Ana To Son Sonate Sí De De Santa Ana A Son Sonate Calle de Santa Ana Son Sonate Sí Yes Road Sí Tengo que saber Road Road Carretera Sí Road Road From Santa Ana Son Sonate Cuando usted dice Road Se está refiriendo Es Que la calle Que conduce De Santa Ana A Son Sonate Entonces Ahí sí Se utiliza Road Porque Road Significa Que es De donde usted Parte Hasta donde llega En el road Ok Ajá Ok Very nice Good Esto de las direcciones De lo que tenemos que aprender Nosotros es A conocer En este caso Cómo utilizar Las preposiciones En el momento correcto ¿Verdad? Luego recordemos Que estamos utilizando Con esto El verbo To be Porque estamos hablando De estar Está en tal lugar Está en tal zona Está en tal situación Entonces necesitamos El verbo To be Very nice Ahora Vamos a escuchar Unos dos Participaciones Que nos regalen Un poco De sus De sus ejemplos Que tienen ¿Verdad? Vamos a ver así Voluntariamente Del equipo Número One Creo que estaba Liliana Teos Miguel No me acuerdo Si era Mirna O Ana María Creo que era Yes Ana María Sí Le pregunto yo Ok Ustedes Ustedes Deciden Cómo hacer ¿Dónde está El choro? Hola Hola Ya hiciste la pregunta No escuché muy bien ¿Dónde está el choro? ¿Dónde está el choro? El choro Es Entre Bands En la par Sí 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 Lo estoy escuchando Sí Oh no Es que ahorita está El equipo Magdaleno De Liliana Rafael Ana María Rafael Hola 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 Hacela de nuevo Comencemos Ok ¿Dónde está el choro? El choro Es entre Bands En el par Ahora Liliana Que haga Con 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 El compañero Que siga Liliana Con el compañero ¿Quién Hizo la pregunta De la De Frontwork ¿Quién fue? Hola ¿El compañero Que dijo De Frontwork Que ¿Dónde está el trabajo? Es el otro Compañero ¿Cómo se llama? Hola Hola Le hago la pregunta Yo Tenía el micrófono Apagado Y yo hablando ¿Usted es que no te iba Del trabajo? Le voy a hacer la pregunta ¿Ah? Le voy a hacer la pregunta ¿Qué es En el Workplace En el Workplace En el Supermarket Marketplace Ok Ahora usted Hame una pregunta ¿Qué es En el Gin En el ¿Qué dijimos? ¿Dónde estaba el Gin? La que dijimos La última No me acuerdo Era On the Stream De Calle de Oro Ticha Ah sí Calle de Oro Stream Oro Así se dice Ajá Calle Oro Street Ajá No Solamente Oro Street Oro Street El On ya No 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 me refiero Al nombre De la calle De la calle Si van a hablar Sobre esa dirección Siempre es el On Siempre On Oro Street ¿Vaí el otro compañero? ¿Qué le pregunta A usted? ¿A usted? Pregúntele a los compañeros Ok Vamos a escuchar al otro grupo Para pasar yo al siguiente tema Porque tenemos que pasar al siguiente tema Vamos a ver si me ayuda el equipo donde iba Aníbal Ok 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 Me escucha Yes Ok En el equipo nuestro PTA Carla Carolina Y mi persona Servidor Nos hicimos una pregunta cada uno Según Hicimos el trozo Cada uno En el caso de la pregunta que hicimos para Carolina Fue Where is your two words? La Antoine is My word is across the street My word is in front of house O sea, fueron dos respuestas en una Mi trabajo está al cruzar la calle Y mi trabajo está frente a la casa A tu casa Luego otra pregunta Se la puedo hacer yo a Por ejemplo a Vitya Se le hicimos Which avenue is Vitya at work? Where is? Which avenue is Vitya at work? Which avenue is your work? Which avenue? Which avenue? Por eso Which avenue is your work? Así la tiene No No Is Vitya at work? Is Vitya at work? Ah, ok Ok A otra compañerita le preguntaba Ajá O sea que le preguntaba a alguien más Por el lugar de trabajo de Vitya Es Right Ok, ok Ok Quien le contestaba a quien le contestaba Haga la pregunta a uno de sus compañeros y yo que conteste para que participen todos Ok, Carolina Which avenue is Vitya at work? Um, Juan Averle Avenue 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 Muy bien, excelente Ok, ahora si puede la pregunta hacia alguien más Ajá Yo le voy a preguntar Ajá Vitya 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 Hola Nice, ahora usted la pregunta a Henry también va con ustedes, ¿verdad? Hola No 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 Aníbal Aníbal, solo ustedes tres iban Aníbal No Y Carla Carla, ok Ahora la pregunta a Carla Yo sería ¿Dónde está tu trabajo? Javier, la pregunta es donde está ¿Dónde está tu trabajo? ¿Dónde está tu trabajo? Mi workplace De Freeway Comalapa Ok It is on Freeway Comalapa Ah, pues Carla le pregunta a Aníbal Ok, muy bien, excelente Eh My workplace Is In the Freeway Comalapa Ah Por Eh 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 Carla, usted le estaba preguntando Usted le estaba preguntando preguntando a Aníbal o sea yo hice la pregunta ajá ¿cómo repite la pregunta? la pregunta es ¿dónde es tu workplace? ajá, y Aníbal dijo mi workplace es en frente de muy bien, excelente muy bien sí, sí, sí es correcto ok, vamos a escuchar ahora con quien iba Mirna Elizabeth ¿qué equipo iba? con Henry con Kevin y con Elías ok ¿cuál es tu nombre Andrés Elías I work in the toll hall near the park the the street Prudencio Paz near the police ok ok ahora usted alguien más ok what what is your word address oh ok Kevin ok 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 thank you my youth address is 95 Avenue North Mirador street street house number 318 very nice ahora usted una pregunta a uno de su compañero ok same same question es parce ok what what is your no what is your no what is what what is your word address what is your word address ok a quien dice que la pregunta como se llama mi último compañero yo me he escondido ya sabe el los naranjos Henry son malo con los nombres pero las direcciones no se me olviden ok i war in restaurant paso de alaska road front santa ana tucson sonate exactly in los naranjos villas the main strand is in front of the park next to hotel cachito montaña ok very nice ahora usted a quien más iba con usted a Mirna le puedo preguntar a Mirna ok very nice what is your word address Mirna my word is in the george school in front on boulevard 44 next to the walmart santana santana ok ok very nice excellent very good ok vamos a escuchar ahora a janet con magdaleno no se hicieron las preguntas no bueno nosotros no hicimos preguntas sino que solo estuvimos repasando los comercios que estaban cerca y lo estuvimos repasando solo dijeron nada más donde estaban ubicados lo que había alrededor si vale entonces pero digamos que mención en unos tres lugares vale andres andres on my world and in my world we have san francisco store our store un toy point comercial rebeca un butcher shot ok pero pero no lo puso janet por ejemplo que es lo que está enfrente de si está la par si está atrás perdón si escribí tenemos enfrente así teníamos que hacerlo si si porque el chiste por si por ejemplo san francisco como dijo street ok on san francisco street luego dijo comercial parece que rené o no se ok in front of comercial rené por ejemplo o behind comercial rené o next to comercial rené para decir que está enfrente que está la par o atrás solo detallaron así lista ok very good ok very nice excellent ok magdaleno lo mismo igual que janet si algo ahí pero le mostraba yo que ni ya and I work I work in the city hall you know the front that here they have the park across the street right side of the church and the second strip and first strip of in the institute national ok in the same streets have work vitamin ok very good excellent very nice ok hemos visto lo que es el tema para proveer las address de las diferentes lugares de trabajo ok hoy le voy a mostrar un pequeño tema que es muy interesante para que lo podamos aplicar y para que le podamos dar un uso un poquito más general vamos a ver acá si me doy la pantalla loran ver la pantalla ahorita no 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 yes yes ok eso estuvimos practicando vamos a pasar a este siguiente topic ok vamos a ver si acá me ayuda a leer esto a ver si me ayuda a leer esto henry as as and tell people that's the specific location of place and direction surrounding my workplace ok very nice dice ask and tell people the specific location of places and direction surrounding my workplace vamos a ver repitan después de mí ask and tell people ask and tell people ask and tell people ask and tell people the specific location of places specific location of places and directions and directions surrounding my workplace ok very good excellent very nice ok dice que aquí vamos a poder preguntar y decir a las personas la verdad ubicación exacta de los lugares y direcciones alrededor de mi lugar de trabajo ok very nice pero antes vamos a escuchar esta conversación vamos a ver yo le voy a dar una vez la pronunciación lo que les marque lo que vamos a repetir después de mí para que llevemos la pronunciación ok hello can you help me hello can you help me where where is the melbourne building where is the melbourne building don't lie i don't live here i don't live here don't worry don't worry don't worry there are four buildings which one do you need which one do you need one a girl told me to go to the building to go to the building on main street on main street street i know it i know it it's down the street on the left side thanks i have to ask you something else i have to ask you something else is there a training center there are training center there are a lot of training centers there are a lot of training centers on the building between main and king street i have some interviews there thank you again thank you again bye 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 okay bye 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 el ejemplo okay very nice alguna palabra en la que ustedes quieren un refuerzo que sienten que está un poquito complicada Yes ¿Cuál cuál es? Melbourne Ok, este Melbourne es un nombre propio Melbourne 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 Building, el edificio Melbourne Así se llama el edificio Melbourne 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 Ok, ¿alguna otra palabra? Interwin 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 Interview Abajo Abajo Ok, interviews 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 Ok, muy bien Quiero ver Summating Something Something Cuando el something El something Significa algo Ahí le está diciendo ¿Verdad? Quiero O tengo que preguntarte algo El something Significa algo Y la siguiente palabra es Else Algo más Aquí dice Tengo que preguntarte algo más I have to ask you something else Este else Este Significa más Cuando decimos Something else Algo más Por eso si Usted va a una tienda en Estados Unidos ¿Verdad? Y usted ya compró Y le dicen Anything else Or something else Ok ¿Alguna otra? No Esa de Between Between Es la que hemos estado Practicando Between Between ¿Verdad? Está diciendo que Que hay muchos ¿Verdad? Lugares de entrenamiento En medio de La Calle principal Y la calle King Ok Vamos a escuchar Entonces ahora A Will y Tania Vamos a escuchar Vamos a ver De los que hoy Vamos a escuchar A Miguel Como Will Y vamos a escuchar A Vitya Como Tania Ok Ok Ya Empezamos ya Ticha Va Ok Hello Can you help me Where is the Mable Building I don't live here Don't worry They are For buildings With Undo Junid Agree Agree No me To go To The building On Main street I know It's No The street On the Left Side Thank I had To Scud You Sometime Elsie Is there A training Center They are I love The training Center On the Building Bit Bit Way May In King Street I had Some Interviews There Thank you Again Bye Bye Very nice Excellent Vamos No No Vamos Bien Vamos Bien Vamos Escuchar a Mirna Que Sea Tania Y Vamos Escuchar a Teos Que Será Will Hello Can you Help Me Where is The Mil I Don't Like Her Leave Don't Worry They Are For Bling With One To Two Nest Leave Are You Told Me To Go To The Building On Main Street I Know It Is Down The Street On The Left Sand Thanks Have To Ask You Something Else Is Carrying A Train Center They Are A Love On Train Center On The Next To My In The Green Street Building Building Next To My In Green Street Between Between I Have Some Interview Third Thank You Bye 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 Okay Very Nice Vamos a Cuchar A Henry Que Sea Will Vamos A Vanesa Que Sea Tania Vanesa Are You Ready Yes Okay Very Good Hello Can You Help Me Where Is The Merle Building I Don't Live Here Don't Worry There Are Four Buildings Which One Do You Need I I To Me To Go To The Building On Main Street I Know It It Down The Street On The Left Side Thanks I Had To Ask You Something Something Else Is There A Training Center There Are A Lot Of Training Centers On The Building Between Main And Team Street I Had Some Interviews ¿Cómo Es Interviews 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 There Thank You Again Bye Bye Okay Very Nice Vamos A Escuchar Ahora Janet Que Será Tania Y Vamos A Escuchar A Aníbal Portillo Que Será Will Okay Excellent Okay Hello Can You Help Me Where Is The Marward Bloating I Don't Live Here Don't Worry There Are Full Buildings When What Do You Need A Heel Told Me To Go To The Bloating On Main Street I Know It's In The Street And The Left Side Thanks I Have To Ask You Something Health Is There A Training Center There Are A Lot In Training Center On The Building Made In The King Street I Have Some Antibios There Thank You Thank You Again Bye Bye Okay Very Nice Excellent Voy a Borrar Esto Muy Bien Vamos Muy Bien Vamos Muy Bien Okay Se fijaron Esta Que Tenemos Inédita There Are There Is There Is There And There Are Okay Okay Me voy a pasar a esta parte abajo Vamos a darlo Ya prácticamente van a ser las 8 Entonces vamos a dar de manera general para que no Okay Tenemos el There Is Tenemos el There Are Ambos Significan Hay ¿Verdad? Hay en el sentido de haber No en el sentido de dolor sino en el sentido de haber Para decir hay un carro, hay una casa, hay un edificio, hay etc. Lo que ustedes quieren decir que hay Hay una bicicleta Okay Con la diferencia que el there is se utiliza cuando hablamos de algo singular Y el there are se utiliza cuando hablamos de algo plural ¿Cómo así? Entonces por ejemplo si yo digo aquí There is a house Next to my house por ejemplo Hay una casa a la par de mi casa Okay Lo que está diciendo es hay una casa que no es la mía ¿Verdad? Al par de mi casa Okay Pero Digamos que yo la quiero hacer en plural Yo le pongo There are Por ejemplo Two houses In front of My house ¿Y qué es lo que está diciendo? Mire Que hay Dos casas Enfrente de Mi casa Casa Okay Este Este en español es más fácil porque solo decimos hay Ya sea para singular o plural Aquí no Tenemos el there is que es para el singular Y el there are que es para el plural Y recuerden que utilizamos el there con el verbo to be Si yo quiero decir lo contrario que no hay por ejemplo Una casa a la par de mi casa Solo digo Le pongo el not There is not Y ya se vuelve negativa Y ahí lo que digo es No hay No hay una casa Al par de mi casa ¿Verdad? Okay Si aquí quiero hacer el plural Y quiero decir que no hay dos casas ¿Verdad? Digo There are not Solo le pongo el not There are not two houses In front of my house Y así yo estoy diciendo que No hay dos casas Enfrente de mi casa ¿Verdad? Entonces Es fácil Esto es como utilizar el verbo to be Así como lo hemos visto Si lo quiero hacer Pregunta Lo único que necesito hacer acá Es Moverlo ¿Verdad? Mover el is Al inicio Aquí Is there Y poner el there después Is there No Vamos a quitar el not Is there a house Next to my house Hay una casa A la par de mi casa Is there a house Next to my house Ah Pero le hace falta el Question mark Question mark ¿Verdad? Okay Very good Lo mismo con esta ¿Cómo quedaría entonces esta? Vamos a eliminar el not Are there Are there Muy bien Sería Are there Are there Two houses In front of my house Y a question mark Okay Questions Are there Two houses In front In front of Your house Sería ahí ¿Verdad? Hola Sería En lugar de My house Sería Your house Sí Pero digamos Que usted está En Estados Unidos Y que mandó Alguien Iniciar a la casa Pero no le habían Dicho que tenía Por ejemplo Una casa Al par Y usted Pero usted dice Bueno y hay una casa Aparte de mi casa Entonces Entonces acá también Bueno tengo dos casas Enfrente Cuando los compré No tenía nada Un ejemplo Pero aquí Lo puede modificar Usted le puede poner Por ejemplo En vez de Amai Le puede poner Your Aquí en the You le puede poner Por ejemplo His ¿Verdad? Y así Básicamente El positivo Que usted quiera Vamos a poner Your Vamos a poner acá También el Your Y ahí está No sé si Si me explico Con este tema Yes Yes Ok Muy bien El día de mañana Lo vamos a profundizar Un poco más Para que ya Nos quede un poquito Más clarito Como el agua Sí Monday Hoy es viernes Hoy es El cuerpo lo sabe Y el hígado Lo recibe Ok Es viernes Yo aquí tengo La disco A la par Por eso ya estoy listo Ya me voy Ok Very nice Ok Entonces Recordarles ¿Verdad? Que Siempre es indispensable Que le demos una media ledita A ese cuaderno Porque eso nos va a nosotros A ayudar Para Para que no se nos olvide Lo que hemos visto Que nos refresque siempre Un poquito Teacher Yes Una Question Este Estas clases Están Están grabadas Yes Y nosotros podemos acceder Pero después de que finalice El curso Ya no lo vamos a poder ver ¿Cómo no? Si usted solo Busque en su correo Está un link Donde les han dado Lista de reproducción De YouTube Ese canal es abierto Usted se puede meter ahí Ok Porque están en el canal De YouTube O sea Están en la plataforma De trabajo Pero también están En el canal De YouTube Usted lo mandó Un día Estas clases Ya no las van a borrar No Estas ahí quedan En el canal Lo que pasa Si usted se mete En el canal Si usted se mete En el canal De YouTube Directamente Y pone Inglés Corporativo Le van a aparecer El video De todos los grupos Y aquí que encuentre Cuál es Entonces por eso Mejor con ese link Usted lo guarda Y cuando quiera ver Se mete ahí Busca la aplicación Ya usted tiene ahí Para repasar las clases Usted anteriormente Nos mandó un link ¿Verdad? Si alguien me lo pidió No me acuerdo Pues reenvíelo Por favor Porque yo igual No sé En qué En qué Vale Vale Very nice Ok Recordarles El lunes Por favor No vayan a faltar A clases Hay que estar Puntualito Porque el lunes Es la última clase Explicativa Ya el viernes Es más práctico Vamos a El chance De la última práctica El viernes Viene con la última parte Más 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 El tema El lunes Perdón El tema Más De explicar Y practicar Siempre Porque ustedes Bien Explico Y practico Ok Pero ya el martes Es más práctico A poner casi todo En práctica De lo que hemos visto Al inicio Hasta el final Entonces Por eso el martes El lunes es clave Que no nos vayamos a faltar Porque cualquier duda Que quede Pues ahí se explica Claramente ¿Va? Teacher Ok Verified Ok Para Monday Member Guys Yes Anima Teacher Is there A discotec Next to House No There is not A discotec Next to My house Ok Very good Excellent No Mentira Mentira Ajá El día martes Terminaremos el primer nivel No Yes Martes You finish Primer módulo Primer módulo Nivel uno Del módulo Básico Y el segundo El segundo Módulo Seguiríamos con usted No Ah Les comentaba La clase anterior ¿Verdad? Que eso Pues depende Porque yo normalmente Paso bien atareado Mira que la satrice ya Ja 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 Si no Pero Pero lo que pasa Es que Lo que pasa Es que a mí me gusta A mí me gusta Fíjense Porque si no me gustara No No lo agarra Pero No La verdad que excelente Ajá Excelente Ajá Pero Para el otro módulo Me voy a cambiar De horario Es que Si Ahí Para mí es un placer Estar con este grupo Uno se familiariza Y todo Y se siente bien Hasta con El En este caso El ponente Que es usted El profesor Entonces Pero Voy a tener que cambiarme Porque no me sale bien Mi horario Pero ya estuvo Ya me cambié Ah ok Very nice Very nice Ok Si A veces muchas Muchas Situaciones Del De trabajo Nos complican Pero pues Lo importante Es que convivieron Un buen tiempo La verdad que yo sentí Bien rápido Este módulo Cuando Cuando me dijeron Mire Voy a agarrar Este módulo Tal día Y me puse Híjole Yo en estos días Me acuesta Pero bueno Bueno Vamos a agarrarlo Pero la verdad Siento bien rápido Que hemos avanzado Y Ok Va volando Sí Va volando el tiempo También Porque miren Ya a partir De la otra semana Pues ya entramos A las dos semanitas Que no se sienten Vale Sí Yo no he mandado La información Todavía A saber Hasta qué fecha Tenemos Para Para mandarla Miércoles Miércoles ¿Cuántas tareas Son en total? Porque yo mandé Hasta la veinte 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 Y después un examen Y el examen Después el examen Que va en Que también va en cuatro partes Pero se repite Ahí está La evaluación Pero se repite En el examen Sí Es que como el examen Es general De ahí aparecen De lo que han hecho En las tareas Pero en esas En esas cosas De los exámenes Como que estuve Viendo bastante Exigente En la En la Cuestión esa De la De la Pregunta Para la respuesta Que tiene que llevar El paréntesis El cuestionar Que tiene que llevar Todo Y no tiene que Y Y como se llama Y acentuarlo Como corresponde Porque si no Hay que recuerde Que como es sistemático Si no se dice Es una computadora Entonces La computadora Está programada Para recibir algo De una manera Ya Robótica Dice Ella si usted No lo manda Como eso Aunque esté correcto No lo va a tomar Como bueno Dice Parcialmente Parcialmente Dice Está bien Dice Parcialmente Entonces yo me quedo Pensando Como es esto Que parcialmente Guarda el zapato Y digo Repítalo Otra vez Vengo y me pongo En otra Le hago otra cosa Parcialmente Y me da más puntos Pero me da algo ahí No Very nice Vamos a pasar la asistencia Si una Solution You need to be present Ok Estoy too early Ok Yes Adelaida Carolina Alvaradalías Present teacher Very nice Aida Yannet López-Cartona Present teacher Very nice Ana María Reyes Méndez Present teacher Good night Good night Vite Noemí Ruiz Borja Present Ok Edwin Alberto Pérez-Lue Present teacher Ok Very nice Elías Arruvaldo Castaneda-Coronado Graciela Cruz-Ortiz de Leyva Gustavo Alberto Guerrero-Castaneda Castillo Henry Elvido Rivera Flores Present teacher Very nice José Aníbal Portillo Present teacher Good night Bye Good night Ok Very good José Elías Hernández Pacheco Present teacher Good night Ok Good night José Magdaleno Herrera Álvarez Present teacher Good night Ok Good night Ok See you on one day José Miguel Blanco González Present teacher Good night Ok Good night Josué Daniel Espadero López Kevin Alexander Lobato González Present teacher Very nice Liliana Laura Teresa Polivarce Present teacher Good night Good night Ok Mirna Elizabeth Peraza de Villeda Present teacher Good night Ok Very nice Ricardo José José Velar Olivo Ricardo José Velar Olivo Victor Jonathan Sánchez Montón Xiomara Vanessa Santos Girón Present Ok Very nice Rafael Alberto Teos González Present Very nice And Carla Yasmín Rivera Flores Present 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 Very good Ama Ok students Good night See you on Monday Watch out Good night Good night Bye 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 Gracias.